Vale, tercera parte del curso. Primero voy a enseñaros contigo mismo y luego con otra persona. Venga, claro, sabes. Venga, en un segundo. Voy a hacerlo primero yo, como preguntar a mí mismo, porque igual que el organismo te tiene que satisfacer a ti, también tienen que estar las respuestas en ti. No tienes por qué delegar o esperar a alguien para tener las respuestas. Entonces, técnicas para hacerlo nosotros. ¿Cómo se pregunta a nivel de kinesiología? Rápido y convive la respuesta con la pregunta. O sea, ahora mismo es de noche y pregunto. No, ahora mismo es de noche. O sea, busco la respuesta siempre preguntando. Es que van juntas. La pregunta y la respuesta están juntas. ¿Entendéis? Pero como se me ocurra preguntar, dejar un minisegundo en medio y buscar la respuesta, la mente racional te va a hacer un zasca y te la va a meter el dedo en el ojo. Y va a contestar lo que te dé la gana. Y siempre para perjudicarte. Ese no es lo que creo, ¿eh? Sí, sí, sí. Para perjudicar el rollo víctima y el no puedo y el yo pecador y... Y eso, eso no falla. Entonces, se pregunta corto, muy corto, muy rápido y muy conciso. Y se pregunta una cosa. ¿Mañana lloverá o hará sol? ¿Cómo? Así. ¿Y dónde? Ah, claro. ¿Dónde? La gallega, ¿eh? ¿Hara sol? Depende. Pero claro, la respuesta no está, ¿no? Hostia, como el vento, claro. Depende. Sí, en el vento sí que sale, él depende. El depende o el no pregunte, este lo dice. ¿Qué? Se pone borracho. Se pone a dar puestas. Vale, ahí lo tenemos para. Como diciendo, ¿quién es? Pero no siempre llevas el péndulo. Bueno, si eres chico... Bueno, shh, tendremos. ¿Quién es lo que? Ah, bueno, alguna... ¿Alguna qué es? ¡Dame un sí! Y con la tétil ahí, ¡dame un no! Esto es serio, ¿eh? Esto es serio. Esto, aunque no lo parezca, se sigue parado. ¿Parece agua? Pues no, es boca. Bueno, entonces, quiero que tengáis claro el concepto, que se pregunta corto, conciso y muy rápido, y se pregunta a la vez que se... O sea, se pregunta buscando la respuesta. ¿No entendéis eso? Corto, rápido, conciso, y todo en positivo. Como preguntéis, ¿no es domingo? No puedo preguntar, ¿no es domingo? A ver, tu ser... La palabra no es una creación mental humana. No sabe lo que es el no. Va a escuchar, ¿es domingo? Y te va a decir, no. Uy, pues me ha contestado que hoy no es domingo y hoy es sábado. Ya no va a dar la respuesta de ser unidad, entonces. ¿Entendéis? La palabra no, mi consejo para toda vuestra vida, quitar el no del verbo. Tiradlo a la basura. Es lo más castrante que tenemos en nuestra vida. El mayor castigo que tenemos, el no. O sea, el no... Estamos con un cote de bebé, ya no es un cote de no. La mayor castración. No, caca, eso. No se toque, no se hace, no se dice. A ver, justo todo lo bueno. Meter los dedos en el chunfe, comer la zona del suelo. Yo pego unos calambrazos, yo... Te ponía los pelos de punta. Te daba un... Y ahora me cago en las pilas. ¡Ay, Superman! Y ahora me subo al armario y salto y vuelo. Y ¡pum! Y sentía coquillitas por ahí. Sí, a veces, una vez me quemé porque se me quedó pegado y no se iba. Sí, curioso. Cosas de... De crío. ¡Ay, mis padres! Lo he compartido conmigo. Un poquito. Bueno. Si yo tuviera hijos, yo le dejaría hacer todo. Y creo que no sé si llegaría a la adolescencia. Al revés, le animaría. ¿Quieres volar? Y lo lanzaría. O lo dejaría tan un pin y cosas así. Mis hermanos no me quieren dejar mucho a mi sobrino porque... Me lo quería llevar a coger escorpiones el otro día, no... Nada, hay que buscar serpientes y no quieren aún. Bueno, ya cuando... Y entonces, ahora acabamos. Que vamos a preguntar cosas de dudas que tengamos de todo esto, nuestro ADN lo sabe, nuestros géneros lo saben. Entonces, podemos hablar con nuestro cuerpo. Entonces, hay que saber preguntar diciendo, dame un sí, dame un no, primero para saber la respuesta. Dame un sí, dame un no, por ejemplo. En este caso. Pero, voy a hacer varios ejercicios para que veáis y elijáis el que más os guste. Tanto primero con uno mismo y luego con preguntar a alguien. Entonces, ya sé que la respuesta que es fuerte es sí y no, no tengo fuerza. O sea, estiro y no tengo fuerza. Para aguantar y hacer un grillete de sí. Vale. La siguiente es, por ejemplo, otro ejercicio. Este así, meto los dedos así y voy a hacer pinza para intentar abrirlo. Dame un sí y no puedo. Dame un no y de repente no tengo fuerza para aguantar. Vale. Vale. Vamos con otra. Nos ponemos... Vale. Clase, todos juntos. Oremos. Paternos de testil. Amén. Oye, no más se vaya. Ahora no. Para que no veamos la ventana de la clase. Aquí está el restando. No, somos de ejercicios espirituales. Vale. Lo que tenemos que fijarnos es la rellita de aquí de la mano. Entonces, podemos apoyar los codos si queréis la lanza, ¿eh? Entonces, lo que vamos a hacer es, abro a la vez que cierro, hago la pregunta. Dame un sí y al cerrar coinciden las rayitas. Vale. Abro, dame un no y hay un desajuste en un centímetro. Dame un no. Hostia. Dame un sí y dame un no. Y hay un desajuste. Dame un sí. Vamos con otra. O sea, que nos fijamos en la rellita. Dame un sí y dame un no y hay un desajuste. Vale. Otra. Otra forma para preguntar a nosotros. Claro, ¿cómo podríamos extrapolarlo a esto? Mi abuela tuvo... Perdió algún... Mi abuela materna... Ah, especificar. Podemos... Mi abuela materna tuvo alguna... Perdió algún bebé. Sí. Vale. Pues yo debería poner una cruz por ahí y ver dónde estaría el... Ah, bueno, en... Cuando hago una cruz así, en un árbol es que ha muerto de forma natural o mayor o tal. Y cuando hago así, es un aborto. Para mí es un aborto. Es una cruz invertida. ¿El aborto se le... Un aborto provocado, descuelgue. Sí que es diferente. Y, de hecho, si hay un aborto antes... O sea, nace un bebé... Por ejemplo, mi tía Marila. Y aquí ha habido un niño muerto o un aborto. De repente, mi tía, si lo lleva pegado, mi tía se queda... Puede estar desequilibrada o bipolar o eso. ¿Entendéis? Sí. Y muy bien de la cabeza no estaba. ¿Entendéis esas cosas? Vale. ¿Por qué? Porque lleva mi vida más lo que llevo pegado. Más allá de que fuera una aventura de mi abuela con el reyapatía de la carne y... Y era un poco borderline. Y... Bueno, esas son las cosas. Entonces... Bueno, me ha quedado mentira. No, imagínate mi abuela. Me desheredra. Entonces... Seguimos preguntando. Venga. Pero, ¿veis que puedo preguntar de mis ancestros si hubo un hermano muerto? Si hubo una pérdida. Si hubo no sé qué. Entonces... ¿Hubo? ¿Habido? No sé qué. Y me dirá eso si sí o si no. Entonces... La pregunta es... Es el neutro. Y el cuerpo dirá si sí o si no. Vale. Vamos con otra... Lanzamos estos de pie. Entonces... Voy a lanzar... Me suelto los brazos para no haber tensión. Y a la vez que lanzo los brazos hacia adelante. Aquí. Digo. Dame un sí. Y coinciden. Dame un no. Y de repente hay un brazo más largo que otro. Abajo. Abajo. Y no es alguien. Es aquí de adelante. O sea, tiene que estar... Es como... A ver... ¿Sabes la altura buena? Ponte a hacer en plan... Así. Esa soltura donde ves que chocan. Ahí es donde tengo que lanzar. Porque si yo lo hago aquí. Estoy como hablando con la mente. Ah, no. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Ah, tiene que tramo, 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 tramo. Bueno. Entonces... Entonces... Cojo. Dame un sí. Ves que coinciden. Suelto. Dame un no. Mira. Un cansa, ¿eh? Y luego con la persona ahora sales tú y te lo hago y ves como también de repente hay un desajuste. Vale. Más formas de preguntar. Suelto en los brazos y lo mismo. Dame un sí y me encuentro. Suelto. Dame un no. ¡Epa! Y me cruzo. ¿Esta? ¿Quién baile o haga gimnasia? No. Esta es la contrata, ¿eh? Porque tienes mucho control de tu cuerpo. La gente que baila bien... Ah, si lo haces. Si te hablemas, te bailas mal, ¿eh? Me gusta. Y te pujas así con el dedo y te tira. Vale. La siguiente. Esta es la otra. Esta es la otra. ¿Vale? Ahora la siguiente. Piernas rectas, rodillas rectas y voy a estar oscilando. Y puedo hacer cualquier pregunta que si mantengo el clima es un sí. Y si me caigo, para adelante o para atrás es un no. Pero el hipotálamo está diseñado para mantenerse con vida. Y voy a intentar hacer la culebrilla. Y voy a intentar compensar para que no me caiga. Porque lo que no quiero es caer mismo. Hacerme la cabeza. ¿Entendéis? Entonces, lo que hacemos es piernas rectas, rodillas rectas y yo soy un malo. Y oscilo con los pies. Entonces, estoy oscilando. Entonces, yo puedo preguntar. Soy hombre y estoy en mi centro. Soy mujer y me caigo. ¿Vale? Entonces, yo esta, como yo lo hago conmigo mismo, es dándome en el timo tres golpes. Oscilo y pregunto. Ahora mismo, ¿es de noche? Sí. ¿Es por la mañana? No. Muchas veces, como la respuesta existe, muchas veces no vais a tener ni que acabar la respuesta. O sea, la pregunta, la respuesta ya está. Acordado. Siempre conviven juntos. Pregunta y respuesta. Siempre, siempre, siempre. Entonces, ahora, si yo tengo que preguntarme conmigo mismo, uso en plan rápido esta o esta. Antes he usado esta. Y esta me gusta mucho. En una pregunta. Esta es muy rápida. Pero tienes que decir muy rápida. Y esta, no la puedes controlar, ¿eh? Esta no la puedes controlar. Ponte cerca con la palestra. Vale, me entregué ahora aquí. Qué ilusión. Qué ilusión. Vale. Entonces. Voy a salir del vídeo, por favor. ¿Sí? Qué ilusión. Qué ilusión. Vamos a ir con un papel. Se le famosa. Se le famosa. Se le famosa. Se le famosa. Vale. Vale. Vamos con... Esta de los brazos. Dame los brazos. Vale. Sueldo. Podemos preguntar, por ejemplo... Bueno, dame un sí y estiro. Y con él. Dame un no. De repente, este hombro me lo da más. Yo estiro igual. Pero él parece como que yo estiro más con esta. Hostia. Ahora mismo es por la mañana. Mira. No. Ahora mismo... Estamos en Barcelona. Estamos en Mallorca. Mira. Lo estiro. Pero... Viene a la vez. Sí, sí, sí. Viene a la vez. Yo todo el rato tengo que hacer la misma. Pero él es el que me da... Me da su cuerpo. Vale. Vamos con otra. La que yo uso en esto. Sí. Bueno. Si estuviéramos tumbados en el suelo o en una camilla. Estiraría los brazos. O sea, en cierto. Hago esto así. Cojo y tiro. Y de repente hay un sí. Un sí van las manos juntas. Con los pies juntos. Y un no. El pie más... Hay una pierna más larga que otra. O un brazo más largo que otro. Eso se ve tumbado. Pero... Es más como el de pie. ¿No? Vale. La siguiente. Esta es la que yo uso en consulta. Pies juntos. Manos en la cintura. En jarras. Así. Vale. Te pido permiso. Te voy a... Testar. Entonces, dame un sí. Tú tienes que estar todo el rato fuerte. Dame un sí. Vale. Mis noventa y cuatro kilos. Y no se aguanta. Y no puedo tumbarlo. Y nos podríamos colgar dos o tres personas que no lo tiramos. Pero si ahora le digo. ¿Eres mujer? ¿Tiene una rajilla? No tiene una rajilla. Y con un dedo lo tiro. Y hace un momento me acabo de colgar. Noventa y cuatro kilos a plomo. Entonces, él no lo puede controlar. Y yo ya puedo estar de ahora mismo es de noche. Y me cuelgo y no lo tiro. ¿Es por la mañana? No tiene fuerza o que le diga nada. ¿Entendéis? Ya no me volverán a poner los cuernos en mi vida. ¿Hay otro? Oye, cariño, ponte así. ¿Hay otro? Ponerlo. Cuando preguntemos. Cuando preguntemos de día, de noche, no sé qué, no sé cuántos. Pero el tema de género, cuidado con el género porque todos somos hombre y mujer. O sea, eres hombre o mujer o eso. Tienes rajilla, tienes colilla, es otra cosa. Vale. O sea, porque te pueden dar las dos respuestas como género. Claro. Pero como hombre o mujer o como rajilla. O sea, me necesito ser la pregunta. Día o de noche, dame un sí, dame un no. Y siempre las preguntas rápidas y apretando. Y más hoy en día que la idea es que todos seamos seres humanos y que nos carguemos el género, que es absurdo y nos limita y nos clasifica. O sea, eso es muy, muy importante quitarlo. Se puede preguntar más a nivel físico que sexual, ¿eh? Con cada uno que se acueste. Pero sí se puede preguntar, eso, como de día o de noche, hombre o mujer en un contexto fisiológico, ¿no? Emocional o ánimo, ¿no? Entonces, esta es la que yo uso. Y no me falla. Y puedo hacer 100 preguntas. ¿Por qué? El clásico con el verso correcto. Esta, tú fuerte. Todo el rato es la fuerza. Fuerza, vale. Ahora mismo, hoy es lunes, no tienes fuerza. Ponte fuerte, hoy es sábado y sigo fuerte. Sigo fuerte que me puedo apoyar. Hoy es martes, no tienes fuerza. Pero esto es para tres preguntas máximo, ¿eh? Si no acabas reventado ahí. Ahora, esta de aquí, puedo hacer 100 preguntas que no me canso. De hecho, alterno una mano y otra para confundir y voy rápido. Pero que no falla y no la pueden controlar. Pero puede ser un tío de dos metros que con un dedo lo tienes a los costos. Y una mujer flaquita, flaquita, 40 kilos, pues yo, mil noventa y tantos kilos, ahí colgado. Y ni la moho ni un centímetro. Aplomado. Cuando, o sea, el sí y el no es muy importante en eso. Pues esto es kinesiología. Entonces, a la hora de hablar y averiguar cuando no tengo datos, tus genes, aunque estés adoptado o no te hayan contado historias, puedo empezar a tirar ya y a hacer las preguntas. Y todas las preguntas son en positivo, cortas y concisas. Y puedes preguntarte tú a ti misma o a otra persona. Así que es interesante eso. Vale, de pronto me he encontrado que llevo esto desde que nací, aquí. No, desde que nací. Desde que un día encontré una revista de un tío mío que se dejó en el baño. Un penthouse, hombre, ¿qué? ¿Y esto qué es? Bueno. Va a quedar reencontrado. Y, joder, y si lo sé, no. Va a quedar reencontrado. Ah, no. ¿Entendéis? Entonces, hay que tener cuidado con... En el momento en que te conviertes en nombre, entonces puedes... Entonces puedes... Es que encima se te activa y tienes que resolverlo. Pero no te lo han contado. Ni hay libros de instrucciones, ni hay una educación familiar. Ya no hay una chimenea o una hoguera donde el clan conocía todo y se debatía todo y todo se ayudaba. A ver si os hais cuenta que no somos desconectados. Y cada vez... Y los móviles, horrible. Yo no sé lo que va a pasar con los niñatos estos de hoy en día. Que están vacíos de mente, de corazón, de ética, de moral, de todo. De ilusión. Están sobreestimulados. Y con una violencia reprimida, venga a pegar giros y venga todo. O sea, va a haber una cosa ahí que... O nos cae una tormenta solar y revienta todos los satélites. Y quitan internet. Internet tiene un lado positivo, que es la comunicación, y que estamos trayendo conciencia y despertando al mundo. La YouTube. Pero tiene otro lado malo, que es ese. Que nos están desconectando. Que a los niños, que son el futuro, los están sojando el cerebro. Pues sí. Pero curiosamente, yo vi en un mes de reportaje de los que nos ven en la foto, y sus hijos, y sus hijos inmóviles, y están aprendiendo en el colegio, como antiguamente nosotros. A ver, vale. Pero que es un 1% de gente. A mí, mis sobrinos, todos son mágicos y especiales. Y no está como la mayoría. Pero hay... A los hijos de ellos, dices. Bueno, ya sé qué información, Tim. ¿Cómo me la quito? Uy, quítame la mochila de golpe. Me voy a quitar la mochila de golpe. ¿Cómo me lo quito? ¿Y el karma propio de encarcelaciones? ¿Cómo se averigua el karma propio? Haciendo regresiones. Yo he hecho regresiones con una mujer muy buena de Valencia. Yo le hago terapia a ella, o hacemos cambios, yo le hago artesanía o piedras, y ella me hace regresiones. Ahora se llaman registros acásicos. Sí, no. Bueno, no es lo mismo. No es lo mismo. Yo, articularmente... Lo otro es una hipnosis guía. Una regresión es una hipnosis guía. Sí. Puede ser un river, quien es hasta el nacimiento, y hasta el momento de la contracción, y unas regresiones a otras vidas. Y unos registros acásicos es información de otra persona que te conecta con tu ser y te da mensajes o preguntas o cosas. Son cosas diferentes. Es lo mismo y no es igual. Exacto. Entonces, a nivel de la regresión, yo he recordado más o menos unas 13 o 14 recarnaciones. En algunas me acuerdo muchas secciones, desde momentos de distintas edades, de esa reencarnación, el lugar, situaciones, momentos importantes. Lo que me acuerdo, como flashes, como que queda más grabado emocionalmente en mi ser. Y siempre... Y el amor. O sea, el momento de que me matan o que desnazco, esos también los... Eso también se recuerda. Eso lo recuerdo en todas, ¿eh? O sea, me acuerdo del parto y me acuerdo del desnacer. Pero... Y los mismos ojos. Es que hay un chamán por ahí que me la tiene jurado desde 1498, y hay 8 o por ahí. Bueno, nada, cosas. Sí. Y está cierre. Y bueno, el tema es que... Yo se la jugo una vez y él me la lleva jugando pues 13 o 14 veces. Rampo. Sí, estaba diciendo oye, que ya está. 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 Y yo estaba trabajando para los reyes de España, para Isabel y Fernando. ¿Qué me andas contando a mí? ¿Qué? Me echándome las culpas de... Un poco injusto, ¿no? De hecho, voy mucho a Sudamérica con pensar y a lo que 13 vidas atrás pude haber hecho en una vida más densa y más mononeuronal violenta como soldado como... Yo pienso... Yo pienso que esto eres tú el que no te lo perdonas. He llegado... He trabajado mucho este tema, ¿eh? ¿De aquello? No me lo perdono, no. Sí, me lo... Bueno, estoy lleno. Ahora. Estoy lleno. Ahora. Porque es lo que yo siento. ¿Vale? Entonces... Y además estoy en este tema. Pues justo. Estoy lleno yo justamente con el esto. Porque estoy ya un poco cansado de desvalorización y eso. Porque por algo que pasó hace 450 años y que ya ha pasado y que ya está arreglado. Entonces... Sí, sí, sí. Entonces... ¿A qué venía esto? A colación de... ¿Cómo quitarse la mochila? Ah, ¿cómo quitarse la mochila? Vale. Ah, con la información de cómo hacer de los pisos acásicos... Que preguntó sobre nuestros propios... Sí, del karma propio. Tenemos el karma familiar. Y el nuestro. Y el karma nuestro. ¿De qué he hecho yo? ¿Qué liaban las anteriores vidas? Entonces... Entonces... De hecho, no llevo mucho tiempo... O sea, estuve en la Atlántida, luego me fui a Sirio y luego volví. Para el 1500, o sea, llevo apenas... 450 años aquí de vuelta para echar una mano. De vuelta, sí. Pero hay una parte de mí que es una alma vieja que ya estuvo, volvió para echar una mano y estoy como recordando lo que es ser humano y hay que empezar por lo más denso. Por todas las emociones y vivencias humanas y hay que empezar por lo denso para luego ser evolucionado y poder ayudar a otros. Entonces yo entiendo que pudiera hacer aquello... Pero ya está. Ya está arreglado. Ya entiendo. Ya he perdonado. Ya... Uff... Te cansa ya. Ya está arreglado. Ya está. A partir de hoy, aquí y ahora, hecho está. Ay, qué bien. Ay, qué gusto. Sí, yo estoy dentro de toda la vida. Sí, antes. ¿Conoces a... ¿Conoces a... ¿Conoces a Sisto Paz? Y yo te lo he olvidado. He vivido en su casa, he estado con él en Perú, lleva desde... Conoce desde hace... Desde los 4 años, tenía 12 años y que cuando venía España dormía en casa. Pues entonces estás a día de que estás subiendo. Perdón. Entonces, ¿Qué pasa con... ¿Qué pasa con eso? El... ¿Cómo me quito el amor? Ya tengo consciencia. Lo primero es saber qué tengo. Quiero que no y ya está solucionando ahí. De otras vidas ya lo he entendido. Ahora, quiero quitarme la que me han colocado. Pero esto... ¿Qué no me apetece? Ya, ya, ya. Aquí estoy bien. Pero... Anda ligero, ¿no? Entonces, en la cadena del ADN tenemos... Tenemos 4 corpos auricos. No, vamos a... Esto ya... Sabemos que tengo esta mochila. Esto lo daremos el domingo en el curso de limpias pero os voy a enseñar a hacerlo también. Y así nos lo hacemos. Y así cuanto más nos liberemos, mucho mejor. A ver... Lo... Bueno, corto y seguimos otro vídeo. Venga. Gracias. Gracias.